Bueno amigos, ¿cómo estamos? Pues sí, he vendido mis MetaQuest 2 o Oculus Quest 2 y te voy a contar el porqué, los diferentes motivos, así que no te vayas y quédate ahí Aquí podemos ver un breve vídeo de mis últimos momentos con ella donde la estaba restaurando para venderla La he vendido por una popular web, bueno, aplicación mejor dicho, de segunda mano que empieza por W, empieza por Walla y termina por Poff, para el que no lo sepa aunque bueno, también hay otras, ¿vale? Y lo he vendido en persona porque era algo bastante caro y no me fiaba mucho del envío porque hay diferentes timos que sobre todo me pasó una persona antes que me la compré el mismo día miré y no tenía ninguna valoración, ni opinión y se acaba de registrar ese mismo día y dije, uh, eso huele a chamusquina Lo que hacen en ese timo es, reciben el producto, ponen que les ha llegado mal y cuando te devuelven, te devuelven otra cosa o vacío o lo que sea y como a WallaPod les sale que te ha devuelto pues, uh, pues te comes un mojón y WallaPod se lava las manos, así, flá, flá, flá así que, pero bueno, me estoy enrollando, ¿vale? que nada, pues ya un tiempo las tenía en venta y demás y me he decidido a venderlas así que estáis viendo, uh, pues el procedimiento para recetarlas que al final es con el botón menos y el power dejándolo pulsado ahorita son unas opciones bueno, y la cosa es, ¿por qué las has vendido, Silgamba? pues bueno, tengo varios motivos, ¿vale? el principal es, uh, uno y el de más de peso que os puede pasar si las tenéis y demás ahí me veis, reseteándoles que tienes que dar al botón de menos, si no recuerdo más ¿vale? y al botón de power y luego vas moviendo como los móviles Android cuando haces al modo de recobrir al final esto es Android, no deja de ser Android bueno, pues lo que te decía si tú me preguntas, ¿pero por qué las has vendido? ¿las recomiendas? vale, eh, mi primera cosa que te diría eh, yo las compré por probarlas traer unos vídeos por el canal y también lo que me ha pasado que las he usado más con amigos para enseñarle las funcionalidades que yo propiamente he dicho si he traído vídeos y he usado para algunas cosillas como ver vídeos eh, bastante curioso y además si las recomiendo eh, la verdad es que si te quieres meter en el mundo de la red virtual y demás eh, si las recomiendo ¿vale? a mí me pasaba que no como otros conocidos que se las he prestado que flipaban en colores por decirlo así que lo vivían mucho yo me las ponía y lo veía chulo y lo veía más pero no dejaba de de ser consciente de que bueno, estaba poniéndome un aparato que me hacía ver una cosa y bueno, era curioso el primer punto va a relacionar un poco con el segundo que no he tenido tiempo no he disponido de mucho tiempo eh, por trabajo o por otras cosas para explotarlas más de lo que de los que la he usado apenas he jugado a juegos algunas experiencias algunos vídeos y demás pero no he podido jugar a los juegos y eso que conseguí el Assassin el Asgard 2 este que era otro mítico y demás pero 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 no no he trasteado todo lo que que me hubiera gustado déjame un segundo voy a pasar que tengo esto aquí de fondo si te puedo hacer un inciso que me han salido las PSV PSV de la Play 4 son mejores que estas estas tenían un zorro cable eh están más elaborados sobre todo eh probándolo con el Formula 1 o con juegos de PC eh pues le sacas mucho más partido con juegos más potentes y demás pero lo que te decía al final pues eh no no se saca mucho partido por tiempo y demás y sobre todo pues eh otra razón aunque ahora os diré la última que me ha llevado más de peso eh también te estoy haciendo limpieza porque voy a tener que trasladar mi ZAT mi escritorio a otro sitio donde voy a tener menos hueco por cosas pues que familiares y demás y pues bueno eh pues así liberar espacio y el tercer motivo el de más peso es que eh por aquí han salido las eh MetaQuest 3 vale que si no lo sabéis pues han salido y son mejores tienen la de la realidad mixta y demás y no es que me vuelva loco comprarme las 3 pero si pasa una cosa que han bajado el precio de las MetaQuest 2 y si es una cosa yo estuviera usando un montón y demás diría bueno pero como las estoy usando casi eh he pensado que eh prefiero venderlas ahora no las estoy usando y cuando pueda o me pueda sacarle más partido y demás creo que voy a comprar las 3 aunque ahora están por 600 euros es decir una pasada eh que pues no tenerlas aquí un poco como es todo de asco sin sin darles uso me pasa un poco toda la Play 4 liberado también para tutoriales igual la Play 3 lo que más uso ahora mismo es casi la Xbox Series el PC la Switch entre amigos tampoco la uso mucho al final uno trabajando no tiene mucho tiempo y y nada pues esos son los motivos que te diría el principal que bueno me muevo bastante en el mundo yo este de la compraventa para traer cosas por el canal y eso y como han salido las MetaQuest 3 eh mi intención en un plazo es traerlas y traer tus vídeos de de ella y probar pues esa novedad me permite esto forma de operar a veces pues traer cosillas más nuevas aunque luego siempre me me cuesta y me duele gastarme como ahora que están 600 pavos las las MetaQuest 3 mira por aquí lo podemos ver un poco vale que están en Mediamar por 549 699 549 aquí una Rea con 499 de situaciones tan caras para lo que a mí me gustaría y sobre todo si has fue a usar un montón te digo venga para adelante venga vamos ahí al lío pero es que las voy a usar poco a no ser y los vídeos que te ha ido de esto tampoco han sido muy espectaculares así que este era el juego que te decía que lo ponían muy bien y probé un poco así que nada pues eso es un poquito la historia yo las recomiendo si las estás mirando y demás las han bajado nuevas por eso otro de los motivos al bajarlas nuevas las mías ya al venderla de segunda mano pues iban a valer menos es decir las tienes por 249 yo las compré ya de segunda mano por 220 creo así intentaba sacarle algo parecido pero bueno al final por la amortización han pasado meses y sobre todo por esto pues al final las vendí por 170 no sé lo que os parece a mí me parece que está bien porque las he usado y demás así que luego que te digo pero bueno si tú estás interesado en esto que ahora te iba a decir pues ahora la están bajando a dos al final a Facebook a Meta pues le interesa ir bajando esta que sería como para una gama inferior para luego promocionar las otras entonces si te interesan nuevas van a estar más baratas y de segunda mano van a ir bajando yo creo que por 150 en un futuro se puede conseguir y si no pues y son muy chulas para probar el tema de la realidad virtual como iniciación como las mejores ahora más baratas en relación calidad a precio así que nada decirme que opináis que os parece sé que mi buen amigo Doctor las tiene y las ha sacado mucho más partido que yo jugando pero bueno no descarto lo que te digo comprar en un otro momento las tres o en un momento dado o si me cagué toda dos es decir al final pues hay que moverse un poco en esas cosas así que nada amigos era un poquito un vídeo así de opinión que os quería comentar y que me comentéis vosotros que opináis si soléis hacer esto de la compra-venta si tenéis la gafa de realidad si las virtuales están sacando partido esto un poco un vídeo de opinión de pues eso como me estoy repitiendo ya así que nada si os gusta este tipo de vídeo pues un like suscribiros como siempre o comentarme que ando buscando pues nichos o vídeos que tengan éxito que tengan relevancia para atraer por el canal temas entonces por ejemplo la peli 4 ahora está muy de moda para la versión 11 pero yo tengo la versión 9 y no es recomendable actualizar y bueno pues historia ya os he ido contando así que nada amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Wa! ¡Gracias!